Vuela, vuela, vuela alto Hasta que encuentres el camino Tu destino no fue conmigo Ahora quedamos como amigos Vuela, vuela, vuela alto Porque en verdad no tiene caso Lo de nosotros fue un fracaso Porque pelear por lo acabado Comprendes tú y comprendo yo Que lo nuestro fue un espejismo Un producto de imaginación Que creamos entre los dos Vuela, vuela, vuela alto Y yo también haré lo mismo Ahora salimos perdiendo Pero de ti no me arrepiento Vuela, vuela, vuela alto Hasta que al nombre otras creía Que no salga a olvidar las penas Que todo salga como quiera Si tú no fuiste para mí Y yo no era para ti Nuestro amor se te escapó Es necesario este adiós Tan solo vuela Tan solo vuela Tan solo vuela Vuela, vuela, vuela alto Porque en verdad no tiene caso Lo de nosotros fue un fracaso Porque pelear por lo acabado Comprendes tú y comprendo yo Que lo nuestro fue un espejismo Un producto de imaginación Que creamos entre los dos Vuela, vuela, vuela alto Y yo también haré lo mismo Ahora salimos perdiendo Pero de ti no me arrepiento Vuela, vuela, vuela alto Hasta que al nombre otras creía Que no salga a olvidar las penas Que todo salga como quiera Si tú no fuiste para mí Y yo no era para ti Nuestro amor se te escapó Es necesario este adiós Tan solo vuela Tan solo vuela Tan solo vuela Tan solo vuela